Música Demostraron todo su talento con el balón, mientras los más experimentados recibían las últimas indicaciones antes de entrar al campo de juego. Unos metros más allá, el muro esperaba inmóvil a los primeros valientes escaladores, hasta que comenzó a robar la pelota. Música Así se vivió la primera feria deportiva del Ministerio del Deporte, realizada en la Escuela Arturo Prat, y donde la unidad deportiva de la Universidad de Magallanes, junto al seleccionado de futsal, dijeron presente, acompañando a la gran cantidad de estudiantes de diferentes escuelas de Punta Arenas, que llegaron para aprovechar los diversos espacios destinados a la recreación, la promoción de la salud y la educación, dispuestos especialmente para los escolares. Música 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 Música